Son 5.000 jugadores, tío, en el modo, o sea, somos la crem de la crem. Va que va, eh. Que viene. Me queda. Paso, Pablo. No son los mismos. No. Miradla. Hostia, que predict. Mira, eso. No. Será. Qué guarro, tío. Vale. Bien. Te lo acepto. A mamar. Es que mira, mira el movimiento que ha habido ahí, tío. Mira. Puma. Me la vuelve a parar. Me tiza el cabrón. Ala. Parad eso. El yin y el yang está de nuestro lado. Vale, vas tú, vas tú. Ay, no, no. Le doy. No puede ser. Tengo pinchos, eh. No, Raúl, cabrón. Avisa. Coño, es que he perdido los pinchos. Que he perdido los pinchos, macho. No le des. Vale. Mierda. ¿Por qué no querías creer eso? Vale. Me han reventado. Adiós, ropa. Pero, ¿qué hacéis? Buena. Buena. Portero, maestro. No, no. Portero, maestro. Díselo, Pablo. Ha sido un pa' vuestro. Portero, maestro. ¿Qué hacéis? No me estáis dejando tocarla. Solo tendréis que despejar bien uno de los dos. Y no lo avise. Tengo ventosa, eh. Buah. Y ellos también. Ah, y la he roto ya. Defendiendo. Pues vale. Pues vale. Cuidado. Eh, buena. Buah. Nos han roto el culo por culpa de Raúl, tío. Nos han roto el culo por culpa de Raúl, tío. Mira, mira el Raúl. ¿Qué pasa, ha hecho? Eh, había uno de todos. Espera, espera, espera. Vale. Vale. Quiero participar en esto. Madre mía, porterazo, tú. No tengo que comentar nada al respecto, eh. Nada. Nada que objetar. Porque siendo portero ha salido. Nada que objetar. Nada, eh. Porque el portero ha salido. Nada que decir. Como estos iluminados. El portero ha salido, eh. Nada que decir. Ole. La coreografía. La coreografía. Me quedo. Hasta, Pablo. Casi. Cuidado. ¿Alguien? Vale. Hostia, activa la fuerza el cabrón. No, ahí... No, tengo poder, tío. No tengo nada. No tenía nada yo ahí. Joder. Es decir, la congelo. Me preparo. Esta está chunga, eh. Esta está muy chunga. Pero, ¿por qué hay imanes dentro de esta motelina? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque me han dado una patada. Ole. Madre mía. Venga, ya. Me he muerto dos veces. Tengo el gol yo ese. Ese gol lo tengo yo. Es de Twitch. No tengo un turbo de nada, eh. Tú no. Te va a mear. Uy. 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 Dios. Vale, enganchate, enganchate. Venga, va. Va por el milagro, chicos. Mira, mira, mira. Míralo, míralo. 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 Está vacío, el pavo. Ojo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, un minuto. Un minuto, un gol, tío. Olo, con chilena y todo, ¿eh? Ya ves. Un chilenazo, chaval. Madre mía, esto es... Eres Oliveraton, tío, Pablo. No, no nos entretengamos, va. Un minuto, un gol. ¿Cómo es? No. Vale, la furgoneta controla que flipas, tío. Tengo fuerza, que alguien se quede. Pues vale. Es que tenía IMAX, tío. Te doy. ¿Alguien? No, eso está dentro. Bueno, no, las dos pillan. Tengo pinchos. No. Coño. Pero ¿por qué venías de cara? Mira, mira. Raúl, ahí es Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Vamos. Vamos. Joder, vamos. Vamos. Es que si me voy a decir como Diego Maradona, tío. Te voy a dar una raya de coca, Pablo. Una raya de coca. Para que te la chufles, tío. A gusto. Pablo, te toca, vas. Ok. ¿Alguien? Madre mía, madre mía. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, Willy. No. Eh. ¿Por qué te lo mataste? Lo he controlado, hijo. Bien. Eh. 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 No. Me he quedado. Voy yo, voy yo. Vale. Ya sigo. Partido hiper emocionante, tú. Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad. Va. Vale. Uf. Uf. Tengo el culo que me hace Pepsi Cola, tío. Ole. Tengo que ir. ¿Alguien? Dios, Raúl. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Era necesario. Eh. Alguien con pinchos. He escuchado. Alguien con pinchos. Vale. Uf. La ca... Le está salvando, tío. ¿O no? No. Voy a... Voy a dar a luz, tío. Voy a dar a luz. Estoy embarazado. Estoy embarazado. Voy a dar a luz. Estoy siendo tanta fuerza con el culo. Estoy siendo tanta fuerza con el culo que me va a salir un niño. Me va a salir un niño. No. Por ahí no pasas. Y con la puta que tengo el culo que tiro Pepsi Cola. No. Uño ya. Va, jodid. No. Eso entra. Eso entra. No se entra. No se entran como los chinos. No. No, no, no. No, no, no. No, Raúl. No, bueno. Me cago en la puta, tío. Es con una niña. Me cago en la puta. Fuera. ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Tierra única! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡No tengo turbo! ¡No! ¡No tengo turbo! Cuidado que uno tiene puños ¡Uno tiene puños! ¡Uno tiene puños! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh dios! ¡Ah! ¡Qué tiro pepsicola tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tirad! ¡No! ¡Está rayado ahí cabrón! ¡Dale! ¡Que alguien me mate eso! ¡No! ¡Vale! ¡Remato! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡El Raúl pasando de largo! ¡El Raúl pasando de largo tío! ¡Vale! ¡Vale! ¿Alguien? ¡Lol! ¡Vale! ¡No vuelvo para atrás! ¡Vale! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Uf! 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 ¡Ni cago en la puta tú! Creo que solo voy a subir este partido tú ¡Bien! ¡Acabe como acabe! ¡Acabe como acabe tú! Yo tengo el partido más tenso de mi puta vida tío ¡No! ¡Cuidado! ¡Vale! Me han puesto el turbo tío ¡No puedo hacer nada! ¡Estoy inutilizado! ¡No puede ser! ¡Ay Dios! ¡Qué puta tensión! ¡No puede ser tío! ¡Para perder! ¡Para perder! ¡Para perder! ¡Para perder tío! ¡Qué raya tío! ¡Buah!